Hola preciosas, preciosos, buenos días, como están? Espero ya estén bien y que hayan amanecido con bien, buenos días o buenas tardes o buenas noches, no sé cuándo vayan a ver este video, pero que estén bien, que Dios los proteja, las proteja con sus manos hermosas cada instante, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por estar aquí, por sus comentarios, por todo su cariño, gracias, que Dios me los bendiga siempre, siempre, siempre. Hoy es sábado y hoy toca hacer tamales, tamaluquis, hoy voy a hacer tamales hermosas, bellas, voy a hacer tamales, voy a perder la dieta, toda la semana he perdido la dieta, pero ya quise, mamá, ya quise, este, si bellas, bellas, este, hoy voy a hacer tamaluquis, este, ya compré los pollos, nada más me falta el consomé, para, ahorita tengo remojando mi pollo con limón, este, y, no, con vinagre, ya más rato le pongo limón, porque toda la noche lo, lo lave y lo deje remojando con el limón, este, y, ay, 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 tapici, 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 y ahorita voy a comprar este, el, el consomé y este, las hojas ya las tengo también, y ya, es todo, este, y ya más rato voy a, voy a grabar para, este, para que vean más o menos como se hacen ahorita, ya me voy a ir con mi, con mis chiquillas a comprar, y este, y este, ay, 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 y regresamos al rato hermosos, ok, ahí Maite le da los buenos días, buenos días hermosas, bellas, preciosos, buenos días, ay, buenos días, yo soy Maite, yo soy Maitecita hermosa, oh mamá, ella limpia amada todavía, ok, bellezas, preciosos, gracias por estar aquí, nos vemos al ratito, ok, bye, besos. Ya se está quedando dormida. Los niños son de Cristo, Él es su salvador, son joyas muy preciosas, comprarás con amor, joyas, 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 joyas del salvador, que están en esta tierra, cuán dulce y santo amor. Se quedó dormida, miren, se quedó dormida, miren, se quedó dormida, miren, se quedó dormida, miren, siempre, siempre le canto ese, es un canto, miren, a mí me encanta, miren, se quedó dormida, ahorita, ahorita la, ya está con su, así, nada más le voy a poner su, su chamarrito, porque tengo que salir a comprar mi consomé, para el pollo, para hacer el mole, para los tamaluquis. Ok, hermosas, nos vemos al rato, ok, ok, nos vemos al rato, voy a acostarle y a cambiarle para irme a comprar. Hola preciosas, preciosos, ya me voy a comprar mi consomé, para mi, para mi, este, el caldo, para hacer el mole, lo necesito para que le dé bien buen sabor, si no lo tengo, pues el mole no me sale sabroso, así que ahorita ahí voy, clásico, algo casual. Hola, pues hermosas, bellos, nos vemos al ratito, ok. Aquí vamos, corre mucho, ay, miren, cómo está bonito el cielo, ¿verdad? Venga, venga, vayan. Hola, está, está mucho caliente. Aquí vamos, hermosas. Aquí vamos a estar, podemos observar, acá, aquí va Maite. Bien, corre demasiado. Corre mucho aire. Estos tiempos tienen muchos recuerdos del año pasado, pero solo son recuerdos, ¿verdad? Vayan, hermosas. Hola, hermosuras, ya llegué de mis compras, mira, me traje unas. Aquí me gusta Nueva York porque donde vivo, donde quiera hay tiendas. Voy a la mexicana, una tienda donde venden así cortinas, cositas, de todo. Me compré esas cortinas ahorita, que son para que no se metan así porque a mí no me gusta que esté así. Ya ven cómo está de claro, se mira claro, no me gusta. Este, compré unas para el baño. Salieron en, estas no tienen el precio, pero salieron en $5.99. Y estas en $12. $12.99 cada año. Compré estos platuquis para mis tamaluques. Para no estar ahí lavando plata. Tenedores. Vasitos. Porque hoy pierdo la dieta y ahora sí me voy a comprar una coca. Coca. Con mucho hielo. Me compré dos cortinas de esas, como son dos ventanas. Y así te compré mis churrumaes. Estos doritos. Doritos. Y ya, ya los abrilla. Miren. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Ome, el vinagre para que se le vaya el chiquillo al pollo. Yo lo dejo sazonando con este como una hora. Este, y ya fui a comprar mi consomé de polvo. Este. Para el caldo. Así para que le dé sabor al molito. ¿Ven? Y este, ¿qué más? ¿Qué más compré? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí están mis chiquillos. Miren. Hola. Hola. Yoel, sale sin playera, Yoel. Te van a ver las muchachas, Yoel. Este. Sí, hermosa. Así fue todo lo que compré. Ahorita me voy a apurar porque, este, tengo que hacer los tamales. Pues antojos, miren, mis amigas hermosas y amigos bellos. Mis hijos quieren tamaluquis y pues les voy a hacer lo que piden mis hombres. Y este, ahí está Maite, que apenas llegamos y ahí está. Ahorita le voy a quitar el hule para el, porque como ya está frío, le tengo que poner el hule a la carrera. Y Yudicita está durmiendo. Ahí está Irene, ya se fue a poner playera. Yoel. Hola. Por ahora nada más le consiento que coman, este, sabritas y, este, como ya, ya comieron, ya desayunaron. Este, los dejé de comer las sabritas. Ok, hermosa, me voy a apurar porque tengo que poner el hule y el pollo. Este, primero, ya ahorita se quedó remojando el limón. Ahora aparte en el vinagre y ya, para que esté bien limpiecito, que no, no huela nada a chuquillo. Porque a mí me gusta, si no tiene limón, si no lo hago con limón el, el pollo, no. No me lo como a gusto, siempre tiene que estar bien lavadito con vinagre y limón. Que se le quite todo el chuquillo, todo el mal sabor, que uno nunca sabe como, como lo, lo embolsan y eso, ¿verdad? Bueno, hermosas, porque aquí yo me pico y me pico con la plática y nos vemos ahorita. Hola, preciosas, aquí estoy, me fui a cambiar, me pude poner cómoda para hacer mis tamaluquis. Así ando más cómoda, ando con mi chongo, pero me tengo que amarrar bien el pelo porque como se me cae mucho, tengo miedo que le vaya a caer uno a la comida y ahorita me voy a agarrar bien, 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 así que quede bien estiradita. Sí, hermosas, este es mi outfit para los tamales, para hacer los tamales. ¿Qué tal? Eso sí, y ahí siguen ellos con el like. Ok, hermosas, nos vemos, voy a empezar a hacer los tamales, ¿ok? Miren, este es el chile que les digo, el que le, como que le da color como oscurito al mole, es este. Este es el chile de pasilla. Sí, 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 amigas, este es este, y ya freí el chile en guajillo, ahorita estoy haciendo este, y ya he puesto el puya. Seguimos, hermosas. Amigas, aquí tengo el chile de puya, miren. Cumbia, se acabó. Ya lo voy a hacer. Ay, se me va quemando chile. Sí, hermosas, ya se me está quemando, puede ser, oye. Desde luego, si se quema, se queda aquí el olor. Ay, se me va quemando, hermosas. portal. Ya, se me va quemando chile. Y ya, se me va quemando. Año. Mándame una carta, con dedos y tu pan en la cara. Mándame una carta, con dedos y tu pan en la mañana. Mándame una carta, con dedos y tu pan en la mañana, con dedos y tu pan en la mañana, con dedos y tu pan en la mañana. Mándame una carta, con dedos y tu pan en la mañana. Mándame una carta, con dedos y tu pan en la mañana, con dedos y tu pan en la mañana, con dedos y tu pan en la mañana. Ahí, ya así, para ver si se pueden hacer los tamales. Así es más fácil. Así es más fácil. Así se queda hermoso el mole. ¿Ven? Ya queda lista para ahorita hacer los tamales. ¿Ok, precioso? Amigas, luego le ponemos la grasita del mole a la masa para que agarre el colorcito. Queda como rojita para el mole. Queda como rojita para el mole, es la grasita del mole. En vez de ponerle aceite regular, le ponemos el del molito. Porque le queda mucho, así para que se me digan bien los tamales de mole. Así debe de quedar la masa hermosa, así rojita, para que salgan bien los tamalitos. Ok, seguimos. Hermosas, agarramos una bolita de masa. Este, le ponemos un hilo porque yo hacía a mano, así. Y le hacemos así. Si quiera. Después hermoso, le ponemos el molito. Y queda más o menos así. Y ya lo envolvemos. Yo ahorita los envuelvo rápido, pero ahorita como les estoy mostrándolo, con una mano. Ya los hechos, ya tengo listas mi olla y así. Ahorita les enseño, ¿ok? Qué hermosos, así se hacen los tamales de mole. Entonces, en un ratito yo me los aviento. Y se mintió. Y se me dijo, que mi mami, yo quiero tamales de mole. Le digo, claro papi, yo te los hago. Todos les gusta mi comida así. Ok, hermosas, nos vemos. Están tocando el tip, ¿eh? ¿Se ven la puerta, qué? Hermosas, ya están mis tamales en la olla. Y ya ahorita voy a hacer estos de que son de masa. Para, además le voy a hacer estos de masa, para acompañar los tamales de mole. Agarro una bolita. Así, sorry, amiga. Pero tengo bien limpiecita mi mano. Y así, y lo envuelvo. ¡Listos y a la lumbre! ¡Yay! Hola, hermosas, ya acabé de hacer mis tamaluquis. Ahora voy a echar un bañito para estar a este limpie y para cenar con mis babies. Este, nos vemos el ratito, ¿ok? Soy mami sienta. ¿Sí recuerdan a la cenicienta? Amigas, hermosas, amigos, bellos. Pues yo soy mami sienta. Hermosa, este vestido no me entraba. ¡Ay, ay, ay, ay! Y ya me entra. ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! Miren mis cortinas, hermosa. ¿Qué tal? Ahí están mis chiquillos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, pichotas! Las niñas están siendo mimi. Están durmiendo. ¡Miren! ¡Ay, ya me quedo mi vestido! Miren. Ahí más o menos está. Son las ocho. Terminé tarde, ahora sí, miren. ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, hermosuras, bellas, preciosas, hermosas, todo lo mejor. Vamos a checar mis tamaluquis. Aquí están. ¡Ah, huelen rico! Vamos a ver, ¿ok? ¡Ay! Yo pensé que había volteado la cámara. Espérame, espérame, espérame. Yo estoy aquí. Todavía les falta como un poquito. Son los tamales de mole y esos son de masa. Amigas, no me he pintado mis uñas, sorry, amigas. Disculpen, disculpen. Estos ya están. Estos son de masa. Para acompañar los tamales. Ahora los voy a probar. Los voy a probar. A ver si ya... ¿Les falta un poquito? No les falta, amiga. ¿Están? ¡Buenísimos! ¡Pica! ¡Pica, está bueno! ¡A la boca! ¡Mmm! ¡Vete mal! ¡Pica mucho, pero está rico! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Like, like! Ok, hermosa. Nos vemos ahorita, ok? Besitos. Ya no ibas a separar. Que aunque estuvieras muy lejos, me estarías llamando. Nunca supe más de ti. No tengo a dónde llamarte. Y no sé si de mi ya te olvidaste. Quisiera que no te olvidaras de los que viviste. Hermosas, preciosas. Ya se levantó mi maitecita. ¡Hola, maite! ¡Hola, maite! ¡Hola, maite! ¡Ya se levantó mi bebé! ¡Mamá, qué hermosa! ¡Ay, mi mamá! ¡Está barumita! ¡Mamá! Hermosa, nos vemos ahorita. Los tamales están y no están y están y no están. Los reviso y... ¡Ay, ya tenemos hambre! Ok, hermosa, nos vemos ahorita. Aquí ya están comiendo mis niños. Hola, preciosas, hermosas, bellas, bellos y preciosos. Hasta que llegue a mi blog el día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta déjenme ahí. Cualquier pregunta que tengan ahí déjenme en los comentarios. Gracias por estar aquí. Que Dios me los bendiga, me las bendiga cada instante. Que los proteja con sus manos hermosas. Que siempre estén bien. Que tengan una excelente noche. O una excelente día. O una excelente tarde. No sé cuándo vayan a ver este video. Los quiero mucho. Las quiero mucho. Gracias por estar aquí. Bendiciones, abrazos y besos. Que Dios los bendiga. Besos. Bye. Bye.